La empresa MCALI, Empresas Municipales de Cali, es una empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, energía y alcantarillado. Celebramos que MCALI ha adquirido Servir de FNASCOL y ahora es una empresa con ajustes razonables para las personas sordas. Es por eso que las personas sordas de Cali, si tienen alguna duda, inquietud o necesitan más información sobre sus servicios, pueden acercarse y encontrarán un intérprete de manera remota que mediará la comunicación. ¡Gracias por ver el video!